Música Que al mover mis labios sea para dártelo Que al levantar mis manos sea para dártelo Toda mi vida adoraré al que vive Porque al que vive sea la gloria Que al mover mis labios sea para dar gloria Que al levantar mis manos sea para dártelo Toda mi vida adoraré al que vive Porque al que vive sea la gloria Que al mover mis manos sea para dártelo Toda mi vida adoraré al que vive Porque al que vive sea la gloria Al que vive sea la gloria Al que vive sea la gloria Toda mi vida adoraré al que vive sea la gloria Toda mi vida adoraré al que vive sea la gloria Toda mi vida adoraré al que vive Still sonido Toda mi vida adoraré al que vive sea la gloria Toda mi vida adoraré al que vive sea la gloria Se apagará por mi vida, por mi vida Por la vida que vive, por la que vive Para la llorada Vosotros te apagará, por mi vida 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 No se nos vea la gloria, no se nos vea la gloria No se nos vea la gloria, no se vea la gloria No se vea la gloria, no se vea la gloria No se vea la gloria, no se vea la gloria No se vea la gloria, no se vea la gloria No se vea la gloria, no se vea la gloria No se vea la gloria, no se vea la gloria No se vea la gloria, no se vea la gloria No se vea la gloria, no se vea la gloria No se vea la gloria, no se vea la gloria No se vea la gloria No se vea la gloria, no se vea la gloria No se vea la gloria, no se vea la gloria No se vea la gloria, no se vea la gloria No se vea la gloria No se vea la gloria